Hola chicos, yo soy Dani EcoBlogger y hoy día hemos venido a visitar la localidad de Huaychó. Hemos venido a visitar una de las 52 radiobases de Claro que actualmente operan con energía renovable. Miren esta villa. Y ahora acompáñenme a conocer esta radiobase que Luis Silva, el responsable de mantenimiento, nos va a explicar un poquito más de cómo funciona. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Bien, bien. ¿Qué tal el camino? Bien, largo pero bien. Largo pero bien. Cuéntanos, ¿cómo funciona esta radiobase? Nos encontramos en la localidad de Huaychó, a 5 horas de Lima, 2 horas de Chancay. Esta radiobase es alimentada con energía fotovoltaica, que proviene acá de estos paneles fotoeléctricos que tenemos, los convertimos en energía eléctrica, los almacenamos en unas baterías que tenemos acá, y con eso alimentamos nuestra estación para poder brindar el servicio celular. Buenísimo, buenísimo. Y cuéntame un poquito más del satélite. Tenemos una antena satelital para poder vamos a enlazar con nuestra central y a la vez poder interlazar nuestros sistemas de voz para la comunidad de Huaychó. Buenísimo. Viendo nuestra responsabilidad social, de cuidado del medio ambiente y conectando cada vez a más peruanos. Buenísimo.